Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del infarto femenino. El término infarto femenino generalmente se refiere a un ataque al corazón en mujeres. Los síntomas de un infarto en mujeres pueden diferir de los observados en hombres. A veces pueden ser menos reconocidos o pueden ser malinterpretados. Por eso el tema tiene que tratarse por separado. Hay diferencias, por supuesto. Vamos a ver los síntomas de un infarto. ¿Qué es lo que incluye? Dolor en el pecho. Aunque muchas mujeres experimentan dolor en el pecho durante un ataque al corazón, algunas pueden tener síntomas menos evidentes, como molestias, presión o sensación de opresión en el pecho. Pueden también experimentar dolor en otras áreas del cuerpo. En lugar de un dolor intenso en el pecho, algunas mujeres pueden experimentar molestias en la mandíbula, en el cuello, en la espalda, en uno o bien en ambos brazos. También cursa con falta de aliento. Las mujeres pueden experimentar dificultad para respirar, a veces sin dolor en el pecho. Y eso puede ser un síntoma de un ataque al corazón. Náuseas o vómitos. Algunas mujeres pueden sentir náuseas o vómitos durante un ataque al corazón. También una fatiga extrema. Las mujeres pueden experimentar fatiga repentina y extrema. A menudo claro sin esfuerzo físico previo. Ese dolor o molestia en el pecho hay que puntualizar, porque es uno de los síntomas más comunes. Cómo se siente como presión, como opresión, como plenitud o dolor en el centro o lado izquierdo del pecho. Algunas personas describen la sensación como ardor o molestia simplemente. Es un dolor que se irradia. El dolor en el pecho puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia la espalda, hacia el cuello, o a la parte superior del abdomen también. Este síntoma es más común en mujeres que en los hombres. La falta de aliento. La persona puede experimentar dificultad para respirar o sensación de ahogo, que puede ocurrir junto con o antes del dolor en el pecho. Se presenta sudoración, una sudoración profusa, unos sudores fríos. La piel húmeda. Esos pueden ser síntomas de alguna, bueno, que experimentan algunas personas durante un ataque al corazón. Mareo o desmayo también. La persona puede experimentar mareos, aturdimiento, o incluso la persona puede perder conocimiento. La ansiedad también se presenta. Sentimientos de ansiedad, nerviosismos o mucho temor. Sin una razón aparente. Así se presenta. Bueno, así es como se percibe el padecimiento. Son síntomas y signos. Vamos ahora a buscar la causa, ¿no? Del ataque al corazón en mujeres. Una puede ser aterosclerosis. Esa es la causa más común de los ataques al corazón. La aterosclerosis es el estrechamiento y endurecimiento de las arterias. Se puede deber a la acumulación de depósitos de grasa, de colesterol o pueden ser otras sustancias. Forman placas en las paredes arteriales. Estas placas van engrosando, van causando dificultad. Pero así mismo pueden romperse, desprenderse, transitar y provocar la formación de coágulos sanguíneos que pueden bloquear el flujo de sangre. Que debe a la aterosclerosis. O puede ser una trombosis coronaria. Eso ocurre cuando un coágulo sanguíneo se forma en una arteria coronaria y bloquea el flujo sanguíneo al músculo cardíaco directamente. Pues un espasmo coronario. En algunos casos, ¿no? Las arterias coronarias pueden experimentar un espasmo repentino y temporal pero aún así reduce o bloquea el flujo sanguíneo al corazón. También puede ser una embolia, que significa que es un coágulo sanguíneo. También puede ser otra sustancia, como por ejemplo una burbuja de aire. O puede ser grasa. Se desprenden de una parte del cuerpo, viajan a través del torrente sanguíneo y más allá bloquean una arteria coronaria. Puede ser también una enfermedad coronaria. ¿Qué cosa es la enfermedad coronaria? Pues es un trastorno en el que las arterias coronarias se estrechan debido a la acumulación de depósitos grasos u otras sustancias. Eso reduce el flujo sanguíneo al corazón. Bueno, también hay que considerar los factores de riesgo. Todo esto es muy importante porque a través de las causas vamos conociendo lo que dio origen al padecimiento, ¿no? La génesis del padecimiento. Se tiene que resolver. No solamente la alteración hay que corregir o buscar, librar. Porque puede repetirse innumerables veces si no atendemos las causas. Porque esas subyacen, ¿no? No están tan a la vista. Hay que identificarlas. Hay que ir descartando. Hay que ir atendiendo. Decimos nosotros, hay que ir resolviendo. Las plantas, por eso, tienen actividad resolutiva. Esas resuelven. Entonces hay que tomar en cuenta los factores de riesgo. Puede ser la hipertensión arterial. Pues hay que atender, colocando en la formulación, cuando hay hipertensión arterial, hipotensores. Cuando el colesterol es alto, también es un factor de riesgo porque bloquea los conductos sanguíneos y ahí es cuando se presenta el infarto, el ataque al corazón. Es un bloqueo. También cuando hay diabetes hay que estar más atentos a ir la controlando y la conteniendo. Hay personas que, pues, la adicción, el tabaquismo, por ejemplo, los tiene ahí condenados y la persona, pues, no logra librarse. O sea, muy fuerte, ¿no? El vicio, la adicción. A veces mejor renuncian, ¿no? Pero no, no renuncie. Puede alejarse del tabaquismo fácilmente utilizando el volario. También, pues, hay que tomar en cuenta la obesidad, que es un factor de riesgo para el ataque al corazón. La falta de actividad física, todo ello aumenta la probabilidad de sufrir un ataque al corazón. Hay que tomar en cuenta también la edad y el género. El riesgo de sufrir un infarto aumenta con la edad. Los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres, sin embargo, las mujeres pueden experimentar aumentos de riesgo después de la menopausia. Tome en cuenta eso. Seguimos platicando. Vamos a la corte. Regresamos. Bien, estamos platicando del infarto femenino. Infarto al corazón. Ataque al corazón. En mujeres. Sí, tristemente hay que abordar el tema, porque de lo contrario, muchas de las veces la mujer no detecta con oportunidad. Y vienen las consecuencias. Hoy en día, las mujeres han aumentado el consumo de alcohol. A veces es excesivo. Entonces, el consumo excesivo y crónico del alcohol puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Esto, claro, incluye a los ataques al corazón. El estrés, otra razón. El estrés crónico puede contribuir a las enfermedades cardíacas y, por ende, aumentar el riesgo de un infarto. Las respuestas al estrés también pueden desencadenar cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Aunque no es una sentencia, también hay que considerar la historia familiar. Cuando uno tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, hay que aumentar los cuidados, porque aumenta el riesgo en uno de sufrir un ataque al corazón. Se dice que puede haber una predisposición genética. Se puede evitar. Con tratamiento se puede evitar. Pueden ser enfermedades autoinmunes también. Algunas personas, pues ya tienen algún padecimiento autoinmune, como el lupus, la artritis reumatoide. Quizá usted diga, bueno, ¿qué tiene que ver la artritis reumatoide? Mi rodilla, mis articulaciones, mis riumas. Pues aunque no lo crea, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. También las radiaciones, fíjese usted. La exposición a radiaciones, especialmente en algunos tratamientos, ¿no? Como la radioterapia en el pecho. Cuando ocurre en el pecho, ¿no? Eso puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. Por eso cuando se recibe este tipo de tratamiento, radioterapia, hay que utilizar plantas, ¿eh? Que absorben la radiación. Así, pues, nos alejamos del riesgo. Cuando se parece a amnés del sueño, ¿sí? Amnés del sueño. Es un trastorno en el cual la respiración se interrumpe repetidamente, ¿no? Durante el sueño. Eso sí ha sido asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, incluidos los ataques al corazón. Bueno, todo esto hay que atenderlo siempre de manera oportuna, inmediata. No dejar pasar el tiempo. No dejar que se cronifique el padecimiento. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca del infarto femenino. Ataque al corazón en mujeres. Hay que atenderlo con prontitud. No atender adecuadamente un infarto agudo de miocardio puede tener consecuencias graves y potencialmente mortales. Hay que buscar de inmediato, ¿no? Un tratamiento correcto y adecuado. Hay posibles consecuencias que voy a mencionar algunas. Cuando no se atiende un infarto de manera oportuna, pues hay daño cardíaco extenso, la falta de tratamiento inmediato puede llevar a una mayor extensión del daño al músculo cardíaco. Cuanto más tiempo se obstruye el flujo sanguíneo, o sea, cuanto más tiempo se obstruye el flujo sanguíneo, mayor es la cantidad de tejido cardíaco que puede resultar afectado. Hay insuficiencia cardíaca posteriormente, ¿no? La debilidad del corazón debido al infarto puede dar lugar a la insuficiencia cardíaca. Es cuando el corazón no puede bombear la sangre de manera eficiente para satisfacer las demandas del cuerpo. Esto puede llevar a la acumulación de líquido en los pulmones y en otras partes del cuerpo. Se presentan arritmias cardíacas. La irritación del tejido cardíaco dañado aumenta el riesgo de desarrollar arritmias. Son trastornos del ritmo cardíaco. Estas arritmias pueden ser potencialmente mortales. Puede haber ruptura cardíaca en casos graves. El músculo cardíaco debilitado puede romperse. ¿Sí? ¿Sí? Puede romperse. Lo que resulta en una ruptura del corazón. Bueno, esto, aunque es raro, ¿no? Sí existe. Es una complicación potencialmente mortal. Bien, se pueden también formar coágulos sanguíneos. La inmovilidad prolongada debido a la falta de atención médica de un tratamiento adecuado puede aumentar el riesgo de formación de coágulos sanguíneos que pueden viajar a otras partes del cuerpo y pueden causar complicaciones graves. ¿Qué tan graves como embolia pulmonar o un accidente cerebrovascular? Sí, se dañan también otros órganos. La disminución del flujo sanguíneo y la función cardíaca comprometida están afectando cuando ocurre el ataque. Están afectando a la oxigenación de otros órganos. Los daña. Se pueden dañar los riñones, el hígado, incluso el cerebro. Y sí hay mayor riesgo de complicaciones a largo plazo. No atender un infarto de manera oportuna puede aumentar riesgo de complicaciones a largo plazo. Como la enfermedad cardíaca crónica, la discapacidad. Una calidad de vida muy reducida. Claro, hay que atender las causas primeramente, ¿no? No hay que esperar más. Los factores, ¿no? Que si hay hipertensión, pues atenderla. Que si hay colesterol alto, atenderlo. Tenemos un problema venoso, hay dificultad circulatoria para atenderlo. Esa es la forma de atender esto. Con oportunidad, de manera precoz, con sabiduría. Antes de que se complique. Hay diferencias, ¿no? Entre ataque del corazón de un hombre y de una mujer. Por ejemplo, en los hombres. Hay dolor en molestias intensas en el pecho. Dolor que se irradía hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, la espalda, el cuello. La persona siente que se ahoga, que le falta el aliento. Náuseas, vómitos. Una sudoración muy profusa. Son síntomas menos típicos en mujeres. Pero pues se presentan también molestias o dolores en el pecho. Pero no siempre tan intenso o localizado. También hay dolor en mandíbula, espalda, cuello o ambos brazos. Sí, mucha fatiga, ¿no? Fatiga extrema, sin causa aparente. Ahora, importante, ¿no? La edad de presentación. Los hombres tienen que experimentar ataques cardíacos a una edad más temprana en comparación con las mujeres. Pero las mujeres, especialmente entonces, después de la menopausia, tienen un riesgo más alto de experimentar un ataque al corazón. Hay que estar atentos entonces a los factores de riesgo. Acuérdense. Diabetes, hipertensión. Hay que cuidar mucho ese tipo de padecimientos que no se escapen, ¿no? De nuestra atención. Muy importante. Vamos a platicar de una planta, cecapalo. Una planta interesante, ¿no? Considerada por algunas culturas como sagrada. ¿Por qué razón? Porque nunca toca el suelo. Cecapalo le llaman. Injerto. Muérdago. Tiene varios nombres, ¿no? Según la cultura. Nosotros aquí le llamamos cecapalo porque crece arriba de los árboles. Nunca toca el suelo. Los duridos la consideraban sagrada. Nosotros la utilizamos como una panacea. Una panacea es una planta que cura todo. Todo, todo lo que uno llegue a padecer. ¿A qué se debe que uno tenga ese pensamiento como cierto? Es una planta que va migrando. O sea que es hemiparásita. O sea, no totalmente parasita la rama del árbol. Donde crece también produce su clorofila y algunas cosas. Digamos que es mitad parásita. Pero bueno, cuando crece demasiado, pues sí. Decimos seca el palo. O sea, el árbol se lo devora. Ocasionalmente, ¿no? Entonces el muérdago se repulsa por semillas que son como unas berries. Como unas uvitas pequeñas. Esas no se consumen. El pajarito sí puede comerlas. Nosotros no. Utilizamos las hojas y el tacho. Entonces cuando el pajarito llega y se alimenta, el ave, cualquiera que sea, defeca la semillita en otro árbol y ahí crece. Se queda pegadita la semilla con las heces del pájaro. O sea, abonada directamente, ¿no? Y crece otra ramita. Y así se va perpetuando, ¿no? El vector es el pajarito, el ave que consume. Se para una ramita y vuelve a crecer otra planta más y otra planta más. Pero se para, no escoge la planta. Entonces puede ser un manzano, un eucalipto. Entonces la planta va sumando sus propiedades. Una planta increíble, ¿no? Va sumando de un árbol. Luego se injerta en otro. Suma las propiedades y la suma y la suma y la suma. Hasta que tenemos una panacea. Es algo increíble, ¿no? Esa es la planta de hoy. Seca palo. Entonces imagínense qué propiedades tiene. Reconocidas tiene bastantes, ¿eh? Algunas, las más importantes para nuestro tema. Estimulantes del sistema inmunológico. Tiene propiedades inmunomoduladoras que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Y con eso ya estamos diciendo bastante. Tiene propiedades antitumorales. O sea que desbarata los tumores. Propiedades también de la circulación sanguínea. Mejora la circulación sanguínea. Que es lo que buscamos aquí, ¿no? Tiene efectos positivos en la circulación sanguínea. Todo eso es importantísimo, ¿eh? Propiedades antioxidantes. Propiedades antiinflamatorias. Incluso hoy en día se ha descubierto que funciona muy bien para mejora de la memoria y de la concentración. Incluso hoy se determina a través de la investigación científica que hay propiedades que le confieren a la persona que toma esta planta de equilibrio emocional. Si contribuyen al equilibrio emocional, a su estrés de la persona. Bueno, hay mucha investigación. O sea, hay que aprovechar, ¿no? Que hay mucha información. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. No se olvide también anexar correo electrónico. Se agregue usted correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula, se la mandemos con prontitud. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal. La fórmula del día. Esta la ponemos en nuestra página para que ahí esté disponible para usted. Para que en cuanto nos visite pueda usted utilizar esa fórmula. Reenviar a alguien que no tenga fórmula también se puede atrever el sistema. Reenviar a un amigo. O bien puede adquirir su fórmula, la que necesite directamente en la tienda en línea, para que en tiempo breve le llegue a su casa. Cualquier parte de la república donde usted viva, ahí le llega. Con la ventaja de que el envío del flete no tiene costo para usted. Bien, la página entonces le doy la dirección para que visite la página. Página de fórmulas. Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet con nosotros. Puede comunicarse a través de X ante Twitter con arroba la voz y un bajo del ángel, arroba la voz y un bajo del ángel. Puede comunicarse por Facebook también con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. O bien por Instagram, puede usted ver el contenido de Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en la Villa. Calle Garrido número 203. Entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. A una cuadra del Basílica, a una cuadra de la estación de Metrobús, estación Garrido. A una cuadra de la estación de Metro, estación Villa Basílica. Anotamos número telefónico para informes 5515490061. 5515490061. Tienda en el pasaje catedral. República de Guatemala número 10, interior 122. Primer piso junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana. Anotamos teléfono. 5521278544. 5521278544. Metro cercano, Metro Zócalo. Tienda en Charco, Estado de México. Charco, Estado de México. La dirección del establecimiento es... Avenida Cuauhtémoc 36. Entre calle Riva Palacio y calle Palma. Frente al banco HSBC, Charco de Díaz Cobarribos, Estado de México. Teléfono. 555982. 7372. 555982. 7372. En Texcoco. Esto es Estado de México también. Tienda autorizada de Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso. Colonia Centro. Entre Fai Pedro Adegante y Leandro Valle. A una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México. Anotamos teléfono. 595688. 6776. 595688. 6776. En Naucalpan, Naucalpan, Estado de México. Avenida Gustavo Vaz, número 4A de San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Avenida Gustavo Vaz, número 4A de San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al salón de eventos, Flamingos. Teléfono. 555357. 2474. 555357. 2474. Este es en Naucalpan, Estado de México. Bien, momento de elaborar ya nuestra fórmula. Para problemas del corazón, claro. En este caso estamos enfocándonos a corazón infartado en mujeres que no se han recuperado. O para evitar que lleguen a esa situación tan grave, ¿no? Tan severa. Fortalecer bien el corazón es una muy buena estrategia. Tonificarlo. Que no ocurra. Bueno, ¿cuáles son los síntomas y signos? Presión. O presión, plenitud o dolor. En el centro o lado izquierdo del pecho. Algunas personas describen la sensación como ardor o molestia. El dolor en el pecho puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, la espalda, el cuello o incluso la parte superior del abdomen. Bueno, este síntoma es más común en mujeres que en hombres. Hay dificultad para respirar. Sensación de ahogo. Sudoración profusa. Sudores fríos y piel húmeda. Náuseas y vómitos. Mareo, desmayo. Ansiedad, nerviosismo y mucho temor. Sin saber por qué. Bueno, como que se presiente, ¿no? Vamos a hacer la fórmula. Anotamos las plantas. Secapalo. Garfio del diablo. Castañal bravo. Chirillo. Endivia. Malva silvestre. Nuevamente. Secapalo. Garfio del diablo. Castañal bravo. Chirillo. Endivia. Malva silvestre. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tomó como agua de uso. Cápsulas. Anotamos cápsulas. 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 Omega 3, 6 y 9. Pasto de trigo. Goyi. Ornitina con picolinato de cromo. Nuevamente, omegas 3, 6 y 9. Pasto de trigo. Goyi. Ornitina con picolinato. De esas cápsulas. Una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora, suplemento adicional. El elixir que contiene. Malungay. Elixir con. Malungay. ¿Cuál es la clave? 18-13. Clave 18-13. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día, pues dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana a levantarse y otro más. Antes de acostarse. Diariamente. La fórmula está completa. Listo. Vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están llamando. Vía telefónica. Claro que sí. Con gusto vamos a elaborar sus fórmulas cervales. Para que atiendan de manera bondadosa. Sus padecimientos. Así que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hablo con la señora María Gómez. María Gómez, adelante. Te escucho. Ajá. Este. ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? Bueno, no sé si ya tenga mis datos ahí. Mire, yo padezco desde hace años de migraña. Migraña, sí. ¿Qué más? Y me hicieron un estudio y me dijeron que andaba yo mal de la cervical derecha. Sí. Y me duele mucho la cabeza del lado derecho y el cuello y el hombro. Me duele hasta los dedos de la mano. Se me están torciendo y me duelen mucho las articulaciones. Sí. ¿Qué más? Me duele la espalda. Tengo gastritis crónica. Sí. Y hernia yatal. Sí. Hidrado graso. También. Hidrado graso. Sí, colitis. Y apenas me hicieron uno de ultrasonido y salí con lodo en la vesícula. Con lodo. Bueno, ¿qué más? Ajá, y me duele mucho la cadera y las piernas. Me duele desde el glúteo hasta el tobillo. Me duelen mucho las rodillas y me truenan mucho al caminar. ¿Qué más? Se me inflama mucho el estómago. Tengo en la noche cuando me levanto al baño, estoy erotando mucho. Sí. Tengo mucha inflamación y a veces muchos gases. Sí. Y se me inflama mucho la vejiga. ¿Qué otra cosa? Híjole, creo que ya es todo. Bien, no te preocupes. Sí, doctor. Y se me cayó el cabello y no me quiere salir. Ya me dieron muchos tratamientos y no me sale. No, mira, lo que pasa es que no estás absorbiendo minerales porque tienes mucha inflamación intestinal. Entonces, lo que tenemos que hacer es acabar con la inflamación y la irritación que tienes intestinal para que puedas absorber nutrientes. Es lo que pasa que no estás absorbiendo nutrientes y el pelo pues pierde, ¿verdad? Vitalidad. Se cae. Pero te voy a dar un buen tratamiento para que ya te olvides de eso. Muy gracias, doctor. Con gusto, con gusto. Sí, igual a todos. Bien, entonces, vamos a buscar tus plantas. Vamos a anotar. Son las siguientes. Entonces, utilizamos malabar, azafrán raíz, cardamomo, costomate, contrayerba, bambú chino. Son esas plantas. Son las siguientes, ¿eh? Lo voy a repetir de nuevo. Malabar, azafrán, cardamomo, costomate, contrayerba, bambú chino. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vas a tomártelo antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bien, ahora suplementos. Aceite de hígado de tiburón. Agar, agar con tirosina. Jalea real con vitamina B1. Levadura de cerveza. Menciono otra vez. Aceite de hígado de tiburón. Agar, agar con tirosina. Jalea real con vitamina B1. Levadura de cerveza. De estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Una de cada uno antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Gibran Hernández. ¿Ibran? Gibran Hernández. Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Adelante, te escucho. Doctor, hablo porque mi esposa Iris Noemí. Sí. Tiene algunos problemas. Sí, dime cuáles. El más grave es que le diagnosticaron otosclerosis. Ella está perdiendo la audición. Sí. Ella también le duele en sus rodillas. Sí. Cuando quiere inclinarse, arrodillarse, subir las estrelleras, le duele en sus rodillas. Bueno, ¿qué otra cosa? Ella sufre de repente de dolores de cabeza. Ah, también tiene sinusitis. Sinusitis. No sé si será por lo mismo los dolores de cabeza. Puede ser que estén ocasionando dolor en la cabeza, sobre todo si es en la frente. ¿Perdón? ¿Qué otra cosa? Sobre todo si el dolor es en la frente. Sí. Puede ser la sinusitis. Exactamente. ¿Qué otra cosa? Ella sufre mucho de colitis, se le inflama mucho su intestino o su vientre. Sí. Y le duele a veces el estómago. Luego también me comenta que tiene, come, pues yo siento que come poco. Luego dice que siente que ya se queda satisfecha, que siente la comida ya como la tuviera en la garganta. Sí, mucha inflamación. ¿Qué más? Prácticamente es todo, doctor. ¿Qué edad tiene ella? A mí. Sí. Tiene 43 años. Mide unos sesenta y cinco. Sí. ¿Su peso? Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Bueno. Hacemos entonces el tratamiento para que se recupere pronto. Bien, entonces vamos anotando que vamos a ocupar. Ocupamos bretónica, albahaca, carape, yuliana, paraca, herba ceniza también. Son sus plantas de ella. Bretónica, albahaca, carape, yuliana, paraca, herba ceniza. Ahora, mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Las va a tomar antes de cada alimento. Suplementos, cápsulas de ajo, de propóleo, de espirulina, cerezo silvestre. Son de ajo, propóleo, espirulina, cerezo silvestre. De estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Bien, mientras se reactiva la comunicación, entonces platicamos. Tenemos mucho que decir. Sobre todo de esta planta, ¿no? Que estoy proponiendo el día de hoy. Resaltando sus propiedades, ¿no? Incluso sirve para regular hormonalmente a la persona. ¿A cómo se llama? Secapal. Regula hormonalmente a las personas. Esto es muy importante. Por ejemplo, a veces la persona necesita equilibrio en las hormonas reproductivas. Entonces ya puedo utilizar esta planta favorablemente, ¿no? Con mucho, con mucha seguridad. Bien, vamos a ver si se reactiva la llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Buenas tardes, con la señora Maura Quiroz. Maura, adelante. ¿Qué tienes? Te entiendo. Sí, este... Bueno, doctor, yo tengo artritis reumatoide. Sí. He bajado de peso. Sí. Este... Como poco. Comes poco, sí. Este... Pues me... Tengo desgaste de cartílago. Sí. Este... Las rodillas. Sí. Entonces, pues no sé si necesito una vitamina para el sistema inmunológico. No te hago un tratamiento. No te mortifiques de eso. Yo me encargo. Sí. Tú dime nada más. ¿Es todo? Sí. Y ya te hago tu tratamiento, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vamos anotando entonces la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos barbasco, bechú, calaguala, carricillo, lanchichinole también. Tapiro. Menciono de nuevo. Leclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toman desde cada alimento. Suplementos. Borraja con prímula, chía, aceite de salmón, EPA con vitamina E. Menciono otra vez, borraja con prímula, chía, aceite de salmón, EPA con vitamina E. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Y bueno, me despido con una frase de Amelia Gertardt. La valentía es el único precio que pide la vida a cambio de la paz. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.